¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso es bastante interesante, por cierto. Así que... Agarro... A ver, me va a dar un golpe muy fuerte. La verdad, con... Bueno, tan fuerte tampoco fue. Tan fuerte tampoco fue. Entonces, vientos violetas. Lo mato. Hay un karma maestro muy guapo por ahí detrás. Como tengo poca vida, hago sacrificio divino. Perfecto. El karma maestro aguantó bastante bien, la verdad. O sea, es un crack. Hay que ver cómo lo hacemos aquí. Puede ser muy, muy difícil. Tengo que guardar el pecador para el vudú. Si no, pierdo. Perfecto. Hostia, me hizo un montón de daño, mirándolo así. Me voy a colar ese poco de vida. Me quiero asegurar. Me quiero asegurar. Así que... Bien. Ok. Cogemos a Ludociel. Sacrificio divino. Ok. El vampiro vudú está muy, muy tocado. La verdad. Ludociel, por favor. Interrupción divina. Perfecto. Le pasa el daño al vampiro vudú. Bien. Me hace eclipses sangriento. Bueno. Una habilidad bastante interesante. Colmillo sanguijuela. Chicos. Le estoy ganando el equipo más fuerte, en pocas palabras, de todo Dragon City. O sea, eso es una anécdota que puedo contar. Eso es una anécdota. Pues nada, chicos. Pues... ¿Qué se le puede decir, eh? Le gané con los tres dragones vivos. Perfecto. Eso es una hazaña. Es una hazaña. Fue corto, pero intenso. Así es que me gusta, coño. Espero que les haya gustado. Fue un videito bastante sencillo, la verdad. Pero tenía muchas ganas de hacerlo. Y nada, chicos. Un grandísimo like. Y si quieren que sigan subiendo videos así cortitos, pues nada. Apóyenlo con un grandísimo like. Suscríbanse. Y hagan cualquier tipo de comentario. No le paro a nada, eh. Yo leo todos los comentarios. Y nada. Ahora sí, chicos. Tres minutitos, pero de calidad. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.